El nuevo dios de la área de las computadoras El nuevo dios de la área de las computadoras Y esto a nivel No solamente personal sino también gubernamental Porque se está preparando el camino del gobierno mundial Para que reciba el gobierno del mundo El verso 4 añade Con tu sabiduría y con tu prudencia Has acumulado riquezas Este hombre tendría que ser un hombre muy rico Y sabemos que tendría que serlo a través de sus contrataciones Como lo explica más adelante Sus contratos comerciales Tendría que ser un hombre multimillonario Y añade Ya has adquirido oro y plata en tus tesoros Sería propietario de ricas colecciones arqueológicas Antigüedades Y de todo tipo Tesoros Producto de los multimillones Miles de millones de tiempo El verso 5 dice Con la grandeza de tus sabidurías Y en tus contrataciones Has multiplicado tus riquezas Inteligencia en confesionar Contratos comerciales Y a través de esos contratos Tendría que hacerse Más rico Y a causa de sus riquezas Se han antecido Su corazón Un hombre que se siente tan rico Pero tan rico Al extremo de creerse Dios Como los antiguos Césares romanos Se creían con tanto poder Julio César Augusto César Cabícula César Nerón César Despaciano César Domiciano César La cual como Se revela a través de la historia De la cultura romana Tendría que aparecer otro A fin de los días De la misma cultura No solamente griega Sino también cultura romana Por eso también es el cuerno De la cuarta bestia La cuarta bestia de Daniel Es Aquella que controla la cultura romana Así como el macho cabrillo Y el opardo O el otro cabrillo Son cuatro hadas de ave Que controla la cultura griega Y dice el escritura de versos 6 Por tanto así ha dicho Yo soy el que soy el Señor Por cuanto pusiste tu corazón Como corazón de Dios Y esto a causa de sus grandes riquezas Por tanto hoy aquí Yo traigo sobre ti extranjeros Al hablar de extranjeros Desde el punto de vista bíblico Significa que no son el pueblo judío Y tampoco no es el pueblo de Dios en general Entre cristianos, judíos, mesiánicos Y judíos fieles a Dios De sus antepasados Abraham, Isaac, Jacobo y Cés Esos los franjeros Son fuertes de las naciones Son gente de su entorno Que así como en su momento Hitler Gente de su entorno Trató de matar De la misma manera Acumirán en el futuro Gente de su entorno Está prometizando Gente que tendría que moverse Entre los fuertes de las naciones Y que van a desenvainar sus espadas Contra la hermosura De su sabiduría Como Especifica este verso cielo La hermosura de su sabiduría Está en su cabeza Como dicen muchos Y manchará su esplendor Con la sangre Debería en su cabeza El verso 8 añade Al sepulcro te harán descender Porque es dado que el hombre muera Una sola vez Y después de esto el juicio Y su alma Descenderá al sepulcro En ese hombre Con la diferencia De que su cuerpo No va a ir al sepulcro Su cuerpo ha de recibir vida A través de Bok El ángel del abismo El rey de los demonios Tipo holandoso El semejante poder Limitando una resurrección Que debe permitir Que toda la tierra Se asumbre en pos De la bestia Y a la bestia El gobernante mundial Y el dragón Satanás Le va a entregar su poder Y su autoridad Ha de recibir autoridad Sobre todo pueblo Tíbuleno y nación Y toda la tierra Va a adorar al dragón A Satanás Y a él mismo Y podrán decir ¿Quién tuvo la bestia? ¿Quién podrá luchar Contra ella? Nadie Ese rejante poder El camino Se le está preparando Todas estas leyes Van a seguir sumando Otros vainas de la tierra Los otros tratados Que están firmando Las Naciones Unidas Con los gobernantes De la tierra En los gobernantes De la tierra Se someten Al poder de las Naciones Unidas Los gobernantes De las naciones Tienen que obedecer Lo que digan Las Naciones Unidas Entonces está Esa ya la plataforma De un gobierno mundial Hacer recibir autoridad Sobre todo pueblos Que hay un reivindación En el campo de la salud En todo campo ¿Me entienden? Y ha de recibir antes de esto Un atentado Dentro de su misma gente Macharán su esplendor Y así de esa manera Él su alma Sepulcro Lo ha de descender El momento de su muerte Y como dice la palabra Morirá con la muerte De los que mueren En medio de los mares ¿En cuáles mares? Mal mediterráneo Y mal muerto En Jerusalén Y el verso 9 añade Hablarás delante Del que te mate Diciendo Yo soy Dios Delante del verdugo Escogido entre los gentiles Entre los fuertes De las naciones gentiles Le dirá Yo soy Dios Y el Señor responde Tú hombre eres Y no Dios En la mano de tu matador El matador El mismo asesino Escogido entre los fuertes De las naciones El verso 10 añade De muerte De incircuncisos Morirás Por mano de extranjeros En otras palabras No son judíos No forman parte Del resto del pueblo santo El Dios de la Biblia Que nos ordena No matarás Entonces Son gentiles Son De los fuertes De las naciones Porque yo he hablado Dice el Señor Y por tanto Es profecía bíblica Y se cumplirá Al pie de la letra De la fecha calculada El día 1230 De la semana 70 Es lo que dice Dios Yo soy Yo soy Así esta bestia De poseer el cuerpo De este mundo Con todo su poder Demoniado Ha de imitar Una pura resurrección Porque toda la tierra Ha de enloquecer En luz De la bestia Ha de enloquecer De admiración En luz De ser bestial Ocupando el cuerpo Del pueblo grande De Seattle El último De los gobernantes De la cultura romana Que creyó ser Dios Como lo han hecho Sus antecesores Los anteriores Césares romanos Por eso la escritura En Apocalipsis 13 Verso 3 para adelante Dice Vi una de sus cabezas Como herida de muerte Cuando hablamos De sus cabezas De las cabezas De la bestia Sabiendo que esta Tiene siete cabezas Estamos hablando De la séptima cabeza Porque seis cabezas Ya han pasado En la antigüedad Cinco cabezas Cinco reyes Antes de Juan La sexta Que era Municiano César Que también Se hacía adorar Como Dios Lo adoraban Como Dios Conforma la historia También ya ha Parecido Para ese tiempo Del fin Entonces había otro En el tiempo Del fin Que tenía que Dorar breve El tiempo Y es la séptima Cabeza La séptima Cabeza De el bestia Porque Juan Se refiere A esta bestia En términos Mascúlinos El bestia Que es el séptimo Rey de la cultura Romana Que siendo hombre Se hace a sí mismo Dios Y recibiendo Esa herida De muerte Esa herida Provocada Por una daga Corta Un cuchillo En su cabeza Machaires Ha de recibir Sanidad Una herida Mortal sanada En el instante En que el bestia Recién salió Del abismo Se entra En el interior Del cuerpo Del cuerno Grande del cielo Y toda la tierra Se ha de maravillar Se ha de asombrarse De admirar Toda la tierra Sí, dice aquí Y se maravilló Toda la tierra Vía internet satelital Lo van a ver El apóstol Juan En todos sus escritos En toda la escritura Por la revelación Del espíritu De la profecía Ya estaba Implícita Infínseca La red digital La web La internet satelital Se maravilló Toda la tierra Vía internet satelital En voz de la bestia De el bestia El masculino Tal como está escrito En el libro Aquí Y en verso 4 Adoraron al dragón Que había dado Autoridad a la bestia En aquellos días Van a adorar a Satanás En general Toda la élite Que hay en el mundo Todos los oradores De la tierra Juntamente con todos Los demás oradores De la tierra Van a adorar a Satanás Como su dios Iban a estar adorando Al dragón Normal Como si fuera De la cosa más Normal que hay Sobre la tierra Y así el dragón Mantenaba autoridad A la bestia Por eso dice Adoraron al dragón Que había dado Autoridad a la bestia Porque ellos Por supuesto Se lo creen Y así está Está escrito El mundo El terror Estar bajo el maligno Y nada de cuando Aquí los 5 Entonces como el mundo El terror Estar bajo el maligno Entonces Este debe Debergar su autoridad Sobre toda la tierra Ador Habitando en el cuerpo Del pueblo grande De Seattle Se imagina Semejante maldad Semejante ser maligno Destructor Por eso le llama El abadón El abadón El destructor Que necesita De un cuerpo Para poderse Para poder actuar Lo haga A través de este nuevo dios Ha de ser algo Tajino Lo que ha de ser De la gran tribulación Y que todavía Por tener el mismo corazón Así como Hitler Hitler hablaba De la eugenesia Hablaba del control poblacional Y eso hace unos días Atrás Una hermana Me remitía un pasaje De libro Mi lucha Que lo había estado Leyendo su papá Y ella De pronto se quedó Y vio la página En que En que hablaba Hitler Del control poblacional Y vino la revelación Y dijo Igual que este nuevo dios Del aire de las computadoras Es el mismo corazón Es corazón destructor Es corazón asesino Porque sabemos Los discípulos De verlo espiritual Que los espíritus Operan en el corazón Donde hay El mismo tipo de pecado El mismo género Donde hay mentira Operan el espíritu de mentira Donde hay falsedad El espíritu de falsedad Y sucesivamente Con todas las obras De la carne Que pudiera haber Entonces donde hay Un corazón destructor Va a operar el destructor ¿Me están entendiendo? En un corazón Que quiere exterminar Quiere reducir La población de la tierra Destruyendo La población de la tierra Entonces entra Este ser infernal Que también Es destructor Y ha de querer Destruir La población de la tierra Exterminar La población de la tierra Es algo terrible Lo que viene No puede caber En la mente Siquiera De la maldad extrema Que sea de dar En esos días Por eso el señor Jesús dijo Gran tribulación Cual nunca antes Ha habido Desde el principio Del mundo De tal manera Que todo lo que ha hecho Stalin Hitler Pol Pot En Camboya Lo que ha podido hacer Vlade Valavor En la antigua Transilvania Nerón César Calígula Los más sanguinarios Y acaso Desgobernantes Van a quedar Pequeños Insignificantes Miserables Comparados a este Es la gran tribulación Abre tus ojos Despierta De una vez Para que no te sorprendan Esos dolores En tu humanidad Y veas de pronto Ya la imagen Presentando Al nuevo Dios De la era De las computadoras Recibiendo ya El gobierno del mundo Habiendo invitado Con la resurrección De Jesucristo Para que toda la tierra Que lo conoce Que no quiere escuchar La palabra de Dios Que no quiere escuchar El Evangelio de Jesucristo Se engañan Y lo reciban Como Dios Y van a adorarlo Como Dios Y adoraron A la bestia Adorarán a la bestia A el bestia Perdón Como se refiere Juan En masculino En artículo masculino El nuevo Dios De la era De las computadoras Que vive en algún lugar Deseado Y va a adorarlo De la gente ¿Quién como la bestia? Porque no solamente Va a ser presidente De los Estados Unidos De la primera Superpotencia del mundo Sino también De toda la tierra Porque todos los de la élite Van a entregar El gobierno del mundo Y la gente Por supuesto Va a ser ¿Quién como la bestia? ¿Quién? ¿Quién se va a perder? Nadie ¿Quién Podrá luchar contra ella? Nadie le puede luchar Otra sebejante Poder de la autoridad Que ostentará Como dictador De Estados Unidos Y gobernante del mundo Nadie Solamente hay uno Que le puede vencer Y su nombre es Jesús de las aves Y por eso Anunciamos Su segunda venida Porque el señor Jesucristo En su segunda venida Ha de vencer A su gobernante mundial Ha de destruir Su gobierno mundial Que desde ahora Desde este momento Y ahora lo privatizamos No sirve para nada Van a hablar de mil años Del gobierno mundial Del que hacer raíz Como Hitler De un reino de mil años Falso o mentira Solamente va a durar Cuarenta y dos veces Tres años y medio ¡Qué trabajo! ¡Gracias!